Unas 50 familias de escasos recursos en la ciudad de Catacama se tomaron un terreno mediante una invasión y le solicitan a las autoridades que les ayuden a construir su vivienda. Estamos haciendo estas champitas porque si tuviéramos dinero para hacer con buenos palos, madera, lo hiciéramos. Porque no tenemos donde vivir. Ayúdenlos, por favor. ¿Qué mensaje le daría usted al alcalde o al presidente de la República? Que los ayuden. Que los ayuden. No tenemos casa. Cuando usted ve a sus hijos, le parte el alma. Sí, porque yo no... Me piden a casa, no sé para dónde llevarlos. Entonces que los ayuden. Sus lágrimas son de impotencia, amiga. Sí, porque uno todo lo que hace por sus hijos, que no anden sufriendo, da pesar. En esta situación que estamos, no podemos ni andar vendiendo. Aquí sufrimos. Sufrimos, entonces que los ayuden. Que los ayuden y que los apoyen, pues, que averigüen si tenemos casa. Ahí vamos a estar. ¿Estos terrenos no son de ustedes? No, no son de nosotros. Los hemos tomado. Individuos desconocidos no identificados se metieron a robar a la Iglesia Católica María de Nazaret, ubicada en la comunidad de Jicarogordo, Santa María del Real, llevando todo a su paso. Pues sí, yo no sé por qué lo han hecho, porque aquí nunca se habían metido. Nunca. ¿Hay bastante delincuencia aquí? Pues, se aprueba porque mire es robar, meterse a robar a una Iglesia. ¿La Iglesia Católica aquí? Claro, la Católica, sí. ¿De Jicarogordo? Jicarogordo, mi hija aquí, todos los días. Ella es la profesión que tiene ella, pues. Esto es bastante preocupante, que no respeten las iglesias, ladrones. Ya los ladrones ya están. Un demonio completo esto. Ya le digo. ¿Y la policía vino? No, pues no me doy cuenta. Ha entrado dos veces, pero por la calle Real yo vivo abajo. Dicen que violentaron la puerta detrás de la Iglesia, para meterse a robar. Pues así, así lo dijeron. ¿Qué piensa usted como vecino de aquí, del lugar? No, que va a ser malo. No cuidar a su misma comunidad, porque son los mismos de aquí. Con este informe de noticias en el departamento de Olancho, compañero junto a Alex Ordóñez, vuelvo con ustedes al estudio de HCH en la capital.